¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Ahí está, Pablo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, a ver, finalmente, bueno, sabemos y venimos repasando la crisis que está sufriendo el sector de la producción de limón, que ya está instalada y profundizándose en este tiempo, y en ese marco, bueno, y reconociendo la, obviamente, importancia que tiene este sector para el trabajo y la economía de la provincia, ayer el gobierno propuso y mandó a la legislatura la creación de este instituto, el fomento del limón. ¿Cuál es la mirada que tienen desde ACNOA? Y bueno, también la mirada personal, Pablo, sobre esto. Yo la mirada personal, la mirada personal es que en ACNOA la crisis está profundizando, no importante, está profundizando diferencias, que esas diferencias no permiten al sector resolver de forma inteligente esta crisis, o atravesar de una forma inteligente esta crisis, porque hay cosas para hacer, cosas que deberían salir del sentido común y del buen diálogo, esto se viene viviendo los intentos ya hace dos años, tres años que venimos poniendo en visibilidad esta crisis, y gran parte de la solución está en nuestras manos, pero lo único que no estamos llegando es a los acuerdos necesarios para el normal funcionamiento de la actividad de todos los componentes de la actividad, desde el productor más chico hasta la industrial más grande. ¿Cuáles son esos puntos en donde deberían ponerse de acuerdo entre los empresarios y no pueden lograrlo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay allí que no se está logrando un acercamiento de posiciones? Claramente nuestra actividad está sufriendo una crisis por la existencia de excedentes en el mercado, excedentes de derivados, en donde venimos trabajando en la creación o en el desarrollo de nuevos subproductos para limitar la existencia de esos excedentes que presionan a la baja en los mercados, y que impactan en la caída de la rentabilidad y el ingreso principalmente de los productores no integrados y de las industrias más chicas, entonces no se llega a los acuerdos necesarios, ese es uno de los acuerdos importantes. Después hay un acuerdo, la participación en un acuerdo de suspensión anti-dumping en los Estados Unidos, que tampoco hay una posición concordante entre todos los jugadores, y hoy se ha puesto en riesgo el mercado americano para el jugo de limón, que también está poniendo problemas. Viendo todo esto, y ante los distintos reclamos o pedidos que ha recibido el gobierno de la provincia, desde el Ejecutivo el gobernador ha decidido decir, bueno, señores limoneros, nosotros como poder de la provincia, y también estar afectado, porque es una actividad que es de interés público, ¿no es cierto?, y si sabemos lo que implica, los convoco a que se pongan de acuerdo, les doy el marco, propongo un marco legal a través de la creación de este instituto, que en lo personal no considero que sea una intervención, sino que viene un actor importante, que tiene la autoridad y la obligación de proteger el bien común, ¿no es cierto?, de la sociedad, y nos llama y nos convoca a formar parte de este instituto, y nos sugiere algunos mecanismos para poder lograr la mejora del sector, ¿no? Claro. Eso es lo que está pasando. Hay gente que a esto le gusta, hay gente que no le gusta, y hay gente que cree que es necesaria esta intervención, hay mucha gente que cree y acompaña la decisión del gobernador, de que esta decisión, por ahí hay algunas cosas del texto de ley que habría que, que no terminan de conformar, pero bueno, estamos en los procesos democráticos, fue elevada la legislatura, la legislatura nos invitó que expresáramos las diferencias, ahora hay que trabajar y ver cómo se resuelve esto, ¿no?, y seguir adelante y ojalá que sea con un buen resultado. Además, también pienso en la situación de que, a ver, estamos yendo a una profundización de esta crisis y que puede traer aparejado la pérdida de muchos productores, de mucho también lo que respecta al ámbito del trabajo, de los cosecheros y demás, y que el gobierno estuvo presente, ¿no?, digo, cuando fueron quizás cuestiones más sanitarias o cuestiones laborales, digo, ¿no sería algo en contra de lo que ya viene pasando del buen diálogo que tiene el gobierno de la provincia con el sector? El gobierno de la provincia viene teniendo buen diálogo y trabaja, usted sabe, y hemos hecho innumerables notas que siempre hemos trabajado de forma organizada con el gobierno de la provincia y siempre que ha habido algún problema, el gobierno está al lado nuestro. En el pasado inmediato con el tema de las retenciones, ahora con el tema sanitario de la vía Forina, el del HLV, que el gobierno logró mantener a Tucumán como situación 1 por pedido del sector. Entonces, hay temas que el gobierno está muy bien que participe y hay otros que no tanto, no. El gobierno se involucra y se involucra en todo, y por eso hay actores que creemos y estamos de acuerdo y celebramos. No es que celebramos, a ver, no objetamos o acompañamos la desmedida, y entendemos la decisión del gobernador de enviar una ley, ¿no? Para darnos el marco legal, que es una herramienta, no es una intervención, se pretende a veces desinformar, ¿no? Esta herramienta, hay un directorio de 8 personas, a las cuales 6 son del sector privado, no somos muchos los que podemos estar ahí, los que podemos ser elegidos, o sea, somos todos, sabemos, y la misma mesa. Yo creo que la misma mesa que hoy no se pone de acuerdo de la que está representada en ese directorio, y lo único que cambia es que nos da un marco de legalidad y lo tenemos al gobierno a través del presidente, que sería el ministro de Economía, observando, marcándonos un poquito la cancha para poder lograr los acuerdos que de forma independiente no estamos logrando. Para quizás los que todavía no tomaron dimensión de lo que está pasando, digo, Pablo, ¿cuántas, y poner un poco en número, cuánto es la pérdida al día de hoy entre terrenos y también, bueno, toneladas de producción? Toneladas no se han perdido, se ha dejado de crecer con las pérdidas de hectáreas. Las toneladas, Tucumán te ha sostenido, o el NOA, hablemos del NOA, el NOA, Tucumán tiene casi el 85, el 90%, estamos en 1.800.000, 1.850.000 toneladas de producción y 2.000.000 de toneladas, habiendo tenido un pico de 2.100.000 en el año 2021, 22, no recuerdo bien en este momento, pero en promedio de 1.800.000 toneladas de timón, se ha dejado de crecer, debido al desincentivo, lo cual es necesario, porque hoy estamos ante una superproducción, digamos, hoy tenemos que estabilizar la producción y ya hemos logrado no perder producción, no pasamos aquí en un error, otros piensan que la solución es la desaparición de 10.000 hectáreas, yo creo que no, creo que 10.000 hectáreas, ¿de quién son las 10.000 hectáreas que se pierden? Vaya, usted digale a un productor que tiene una historia de toda una vida de producir limones, que son las de él las que se tienen que perder. Bueno, todos esos acuerdos son los que no se logran, en donde hay un sector, creemos que el gobierno tiene que acompañarnos y que nos tiene que dar el marco necesario, porque en forma privada no nos estamos pudiendo poner la cuenta. Bien, bueno, vamos a estar obviamente muy atentos y la verdad que Pablo le agradecemos mucho por darnos un poco de explicación, la información y este tiempo para el B12. Que tenga buen día. Pablo Padilla es presidente de la Asociación Citrícola del NOA. Bueno, ayer el ministro de Economía, Daniel Abad, dio un poco las precisiones de este anteproyecto que se envió a la legislatura, del Instituto del Fomento del Limón. Bueno, para ayudar a esta situación de crisis, hay sectores dentro de lo que es ACNOA y los distintos representantes de todo lo que implica la producción del limón, no solo en nuestra provincia, sino en la región norte del país, que no se están poniendo, poner de acuerdo en el ámbito privado, en cómo salir de lo que es esta crisis, porque claramente en el sector económico cada uno tiene sus intereses. Bueno, esto crea un poco el marco legal para sentarse en una mesa y poder determinar ciertos puntos en común para poder lograr salir de esta crisis, que recordemos tiene aparejado una importancia muy grande porque es el segundo sector económico más importante de la provincia.